Hola, 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 no vengas, hola familia que dicen que hacen el gaps, comentábamos a darle un nuevo día de Reksham En el día de hoy continuamos encontrando las claves para con la táctica de la pirámide alimenticia Y señores deciros que oye, la cosa no va mal, en realidad tenemos dos victorias consecutivas en liga que hacía tiempo que no se conseguía De hecho creo que hasta ahora pues solo lo logramos al arranque liguero con un par de curras increíbles bastante lejos de lo que luego hemos ido haciendo Veremos a ver si continúa la buena racha, tenemos partido frente al Manchester City Sub-23 en el grupo D del norte de la Papayones Trophy Partido que probablemente jueguen bastantes suplentes ya que estaba muy pegado al Mekadons y también cerca de, bueno no tan cerca Luego hay 10 días de espacio de cara al partido contra el Charlton, bueno pues lo tendré en cuenta para ver si entonces ponemos más titulares de los que pensaba o no En cualquier caso voy a ir creando ya predicción por ahí que se nos va el tiempo ya, que ya queda menos de una hora, pero esto que es lo que es Bienvenido por ahí a Enzo, ¿qué pasa Andrés? ¿Cómo estamos Carlos? Buenas Señor, ¿qué pasa Gris? Bienvenido Jaime que dice el Renzo, buena Nitsuga ¿Qué pasa Ansel? Bienvenido por ahí también a José que me ha puesto por ahí un comentario largo por lo que veo, ¿no? Soy el chico del comentario de Carrilero, ayer me gustaría pedirte perdón si te molestó ya que no era mi intención Si soy de tu canal desde hace años no pretendía tirar hate, simplemente pensé que era una idea de él Pensaba que debía darle crédito pero confío en tu palabra sin más, José José, igualmente tío, ya no me lo he tomado mal, tampoco voy a hacer digamos mucho hueco para hablar del tema Porque creo que tampoco acontece, ya que es una serie aparte y que también lo he comentado ya por redes sociales Que quiero saber más al respecto, tiene por así decirlo un desarrollo un poquito más amplio en mi Twitter, ¿de acuerdo? Simplemente voy a mencionar que ese tipo de comentarios al final yo los de conozco Y tampoco soy digamos o sé digamos con qué tono lo comentas y demás Y son comentarios que antes de soltarlo también tienes que pensar cómo lo va a recibir esa persona a quien se la mandas Teniendo en cuenta que como digo no te conoce o no va a interpretar probablemente si lo dices a bien Que como digo quizás en la mayoría de los casos no suena tan así Como de cómo quieres tú que lo interprete De normal poner ahí que oye créditos para tal persona Creo que no viene a juicio de nadie cuando en el mismo comentario, o sea en el mismo vídeo Yo ya enlazo el hecho de que creo que pues eso, casi una idea mía Que no la había hecho nadie hasta el momento y demás El mismo FM Carleos luego yo lo comenté en Twitter, le hice una arroba y él dijo Tío, es que me parece absurdo que haya que poner referencias a gente cada vez que haces algo O sea, y es lo que pienso yo, o sea yo por ejemplo Sí que es cierto que igual a lo mejor no debería decir Oye creo que no hay nadie haciendo esto cuando no me he visto todos los vídeos hispanos De creador de contenido hispanoparlantes de Fútbol Manager Porque no me apetece y porque no tengo tiempo para verme todo eso, ¿no? Y quizá a lo mejor no debería decir, oye, en todo un poco el mea culpa En el sentido de decir, oye, creo que es algo que nadie ha hecho nunca, ¿no? Ahora de ahí a que yo tenga que darle créditos a otra persona Cuando como digo es algo que ha salido de mí Creo que hay mucho espacio, ¿vale? Pero ya os digo, a partir de ahora probablemente para no meter ahí historias No comentaré nada de, oye, esto creo que no lo dice nadie o tal Porque como digo tampoco estoy yo en constante actualización de lo que hace cada uno Pero evidentemente también pienso que tampoco hay que estar constantemente dando créditos a otras personas Ya no solo hispanoparlantes, sino también ingleses, por ejemplo O que hablen en inglés, ¿no? Porque la mayoría de las ideas que nosotros tomamos los españoles, por ejemplo O latinoamericanos o lo que sea O chinos, o si allí juegan también al Fútbol Manager de donde sea En la mayoría de los casos probablemente estén sacadas de la comunidad inglesa Más que nada porque el juego es suyo Entonces igual antes de que llegara ya nosotros, ya ellos habían hecho cosas, ¿no? Pero esto es como todo, o sea, si también hubiera que darle, digamos, crédito A Richard Betacode o a OutConsumer o a cualquier persona de los pioneros del mundo de YouTube Vegetta, Rubius, cada vez que se hace un Let's Play o un Gameplay sobre cualquier juego Pues probablemente no podrían abrir ni las redes sociales de las dimensiones que tendrían diariamente, ¿no? Entonces creo que al fin y al cabo, tío, yo creo que al final ese comentario Ya te digo, sin conocerte a ti, ya te digo, no hace falta que te disculpes ni mucho menos Y en caso de que lo hagas igualmente ya te digo que no es razón para ello Yo intenté responder como también pienso que si mandas ese comentario también debes de responder, ¿no? Si crees que verdaderamente es una idea que ha sacado Carrilero, que no lo sé Ya te digo, de mí no ha sido Pero si crees que ha sido el pionero en hacer algo así También debes de referenciar, por así decirlo, el primer vídeo que crees que hizo, ¿no? Como yo también he hecho, yo mi respuesta fue un poco también en la medida en la que creo que también la gente Si se toma la libertad de hacer un comentario así, también debe de responder No solo poner, oye, créditos a Pepito No, tío, créditos a Pepito porque creo que esta idea es igual que esta Porque tal, pones ahí el vídeo, que la gente lo pueda ver Y que sea algo más referenciado Como cuando haces un TFG o un proyecto para la carrera, el grado o lo que sea, ¿no? Y tienes que poner la referencia bibliográfica, pues igual, ¿no? Que ya os digo, que yo creo que en el mundo de la creación de contenido no hace falta hacerlo Salvo que sea auténticamente plagio Por ejemplo, en el FIFA, en el modo carrera yo utilizo, por así decirlo, una serie de normas Para mis modos carrera Y si hay alguien que hace exactamente lo mismo Desde la 1 a la número 20 de mis reglas Pues coño, que menos que digas Oye, se lo ha pillado Caps, que es el que la ha hecho Pero si pillas 3 o 4 reglas Y el resto te lo montas tú Y le pones tu sello y tal No tienes que ir diciendo, oye, que la ha hecho no sé quién De hecho, yo en lo personal me siento orgulloso De que hay muchos creadores de FIFA Que utilizan mi estilo De mis reglas O las han pillado O ya han cambiado la historia Utilizando mi base Y yo me enorgullozco de ello Pero no necesito ir por ahí Como si tuviera, por así decirlo La marca registrada O algo así, ¿sabes? No sé, creo que al final Tampoco sirve de nada O sea, ¿qué le vas a sacar? ¿Qué partido le vas a sacar Diciendo que la ha hecho tal persona O otra persona? Yo creo que al final también La repercusión De los vídeos que vas haciendo Van en relación un poco De la calidad de tu contenido Y tampoco estoy diciendo Que haya gente Que se merezca La repercusión que tiene O que sea justa ¿Vale? Porque yo también pienso Que hago un muy buen contenido Pero que igual Pues tampoco llega a tanta gente Como me gustaría Y creo que debería llegar a más gente Porque, joder Soy objetivo con lo que hago, ¿no? Pero con eso quiero decir, tío Que ya la gente valorará Lo que le guste o no Del contenido Sin tener que entrar en Oye, pues esto es mejor que esto O esto depende Al final es creación de contenido, tío Y ya está Y haces vídeos Como el que se hace una foto en Instagram Realmente son vídeos Que quedan para el recuerdo Y que enlazan, por así decirlo O conectan más con un grupo u otro Pero que ya está, tío Que tampoco hay que... ¿Sabes? Esto no es como digo El que inventó la fregona O el chupa chups, tío Sino que Que al fin y al cabo Es contenido que se hace Y de la que, pues Cada uno le da su toque Y pa'lante, tío Y ya está, ¿sabes? Y si te apetece decir Oye, mira En un Paco Penin Oye, mira Pues he pillado esta idea De tal persona Pues la dices Pero que tampoco creo Que haya que entrar en... Porque al final yo creo Que al final eso es... Son comentarios que tienden a Crear salseo Al fin y al cabo, ¿no? Aunque lo hayas dicho en plan Para ti a bien Que yo ahí discrepo un poco Porque creo que Es complicado el tomarse a bien Un comentario así Cuando es súper conciso Generalmente lo que va a crear Es salseo, tío Es polémica al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ¿pa' qué? ¿Sabes? O sea, no lo veo Y si aún así Quieres comentárselo a una persona O algo, tío Por privado Le abres un MD Y le dices Oye, tío Al mismo cloro de contenido Me ha encantado tu idea Y de hecho creo que Carlero hace algo así Podría echarle un ojo O decirlo con otras palabras También públicamente Pero bueno Por cierto Vamos a volver al tema ya Ahora leo un poquito de comentarios James Jones Me dijisteis en comentarios Que lo pusiera Que lo intentara ofrecer Grande Angelita De nada Muchas gracias por el Prime Menos texto quiera, ¿no? Y la de trabajar Te la sabes No tengo referencias de eso Te voy a matar, ¿eh? Y la de trabajar Te la sabes Voy a ir a tu casa No tengo referencias de eso Con la mano abierta Te voy a dar con la gorra Pero a lo bestia En plan Pam, pam Zapaporro De una pa' otra Muchas gracias por el Prime 33 meses ya Angelito Enorme, ¿eh? Te quiero, ¿eh? Aunque te vas a explorar aquí, ¿eh? Angelito Te quiero más por aquí Más por el Discord, ¿eh? Ya está bien Métete en hatrilla, Angelito Bueno, acepto las ofertas Para que James Jones se pire No ha mirado así Contribución de sueldo Cuidado Aquí no hay Aquí no hay Pues perfecto, tío Cobra 200.000 Estaba pidiéndolo por 100.000 La había cojones Alcancando codos He estado De hecho, sigo De hecho, lo hago diario, chicos Pero bueno De hecho, yo cuando termino Me tomo al monstercito Y a darle duro al directo No hay mucho espacio Como quien dice, ¿no? No hay ofertas para Daricua Bueno, voy a decirle Que se busque la vida Le parece bien A ver si llega alguna ofertita Y avanzamos, ¿no? Ya te digo José Chutío Que buen rollo y tal Pero que oye Que sí Que Igualmente Ya te digo Me quedo un poco Con que Oye, haya venido por aquí Me la hayas vuelto a comentar Y demás Pero Te diría eso Que No solo a ti Sino a cualquier persona, tío Que Que hay que tener cuidado Con lo que se comenta Que igual lo dices En plan de buenas Pero es lo que te digo Yo no te conozco No sé tampoco Como has comentado Al final es Es una comunicación por texto Que no puede, digamos Entenderse ese tono de voz Esa manera con la que lo dices Oriol Muchas gracias por el follow Y se dejan muchas cosas En el tintero En esa comunicación Y puede generar Pues como digo El no Interpretarla Como quisieras tú Que se interpretara, ¿no? Hay que tener un poquito Más de cuidado con eso Y ya está, tío Sin más Y oye Si lo dices de buen rollo Y estás por aquí y tal Me alegro Porque Yo por lo menos Me siento orgulloso De que No suelo tener Por así decirlo Apenas hate En mi comunidad Y los que ha habido Y los que ha habido de hate Pues yo les meto ahí El ocultar comentario Y ya está Y que se vayan a hatearle A otro, ¿no? Y no les doy mucha bola Al fin y al cabo Y ya está Bueno, no les doy ninguna bola ¿No? Pero eso Que encima Pues lo poquito que haya habido O que yo haya interpretado Como hate Pues oye Venga si digas Oye que no era la intención Pues me alegro En cierta medida ¿No? Así que oye A tope Y José Chu Como digo Sin más, tío Ese monstecito de Breakshan Desde chiquitito Siempre, señor Por cierto Os leo por ahí Un poquito rápido Ni te rayes Ayudando a muerte Si tengo un ojeadero Por ejemplo Croata Y conoce Croacia al 100% Es mejor que lo asigne Al país o Liga Croata No tiene por qué No tiene por qué, Jaime Depende un poco De la partida como tal, ¿eh? Guantazo en la cara Coraje me da esa gente Y se en por ahí, ¿eh? Cuidado No te rayes Nada, nada Sin más Pero me apetecía comentarlo, tío O sea, yo soy aquí como No soy como otros caras de contenido Que se tiran ahí en plan Ya chatting ahí una hora Pero creo que es algo Que, bueno Que yo he dado también bola a eso En Twitter Ayer estuve Lo quise compartir Porque No por nada, tío No por esto en cuestión Que ya os digo Que ahí queda, ¿no? Sino porque ya hubo Otra situación En la cual Se generó un conflicto Con un car de contenido De la comunidad de FM, tío Y me tocó un poco la moral En el sentido de que, tío Nos llevamos bien y tal Y luego lo hablamos en privado Y, tío Fue una cosa que se generó Una bola de la nada, tío Porque hubo gente Que empezó a crear, digamos Una opinión sobre algo Que no era así Y se generó una controversia Y un mal rollo Entre dos caras de contenido Que nunca habían tenido Ninguna disputa Y luego lo arreglamos nosotros Por privado Y se acabó Y no quiero que llegue algo así ¿Sabes? De hecho, yo voy a un carrero Me llevo súper bien Y le mencioné Y él mismo, pues, reaccionó Y dijo, tío Que pasa el tema Y haz lo que te apetezca Y mucha suerte con la partida Y para adelante, ¿sabes? Que ya está, ¿sabes? Pero yo quise dejar ahí Los puntos sobre la silla En el sentido de que Quillo, cuidado Cabeza Tranquilidad Bueno, al lío Menos rollo Y más darle duro, ¿no? Tenemos 10 días después De este partido Para jugar el siguiente Así que creo que dentro Lo que cabe Voy a intentar rotar Pero tampoco Sin que se me vaya la cabeza Mucho, ¿vale? Voy a quitar a Halmi por 8 Vamos a meter por aquí A Terrell Thomas Dujani no va a ir Y voy a meter por ahí Al Teriyakis Que no va a poder ser convocado Maravilloso Tampoco tengo por aquí a Rugan Bueno, pues voy a meter Mimamente al Toto Porque no tengo a otro Que seleccionar, ¿no? El Pagas tiene una lesión Y algo cansado Así que voy a poner por ahí A Jack Jones Lo llevo de banquillo Birney por Paul Mullin Y creo que el resto juega, ¿eh? Bueno, Luke Garwood También está un poco rayado Pues nada, le cambiamos No sé muy bien A qué juega el Manchester City Tampoco creo que El Sub-23 No podemos verlo Como pensaba Así que nada, equilibrado Que realmente este es Ese es el único estilo Que voy a llevar Si veo que el equipo Va para adelante y tal Probablemente el otro estilo Hasta lo borre Así que vamos a darle duro Vamos a por ello Y cuatro horas de charlita Del profe después de volver De la excursión, ¿eh, señor? Está bien, ¿eh? Somos poquitos en FM Luego andan haciendo Estas cosillas Es que es lo que te digo, tío Yo, pues eso Hay que tener mucho cuidado Ya vemos que Que José no lo ha dicho a malas Y me alegra, tío De que, oye Le haya querido comentar y tal Y decir, oye Que yo no lo he dicho Con mal rollo ni nada Para saber cómo decir Las cosas también Pero Pero eso, tío Que somos muy poquitos En la comunidad Y que yo creo que al final En lugar de Que haya gente Que no digo el caso de José Sino el de la otra movida, ¿no? Que en vez de unir A crear de contenido Para que la comunidad Está más arropado Pues como que parece Que las quieren distanciar Y eso creo que no mola Sobre todo en una comunidad Más de nicho como esta, ¿no? Bueno, al lío Animar, familia Vamos a darle caña Y vamos a ver si el equipo Tira para adelante Que hemos empezado bien Pero está ganando esa posesión Y la verdad que Cuidado, ¿eh? Me estoy pensando Si ir ofensivo, tío Lo que busco otros partidos, ¿eh? Estamos dominando que flipas Pero creo que lo suyo Sería ir ofensivo En este partido Voy a decirles Que no me gusta nada Lo que están haciendo No me digas que no van los cánticos No, no Es que no Hoy la grada No está donde tiene que estar, ¿eh? Ya vale, de verdad Y luego me decís a mí Que vaya tela Una hora solo de contenido, ¿eh? Tarjetita para vosotros, ¿eh? Ahora se recuperan Esos 15 minutos ¡Nichuga! Ya está bien, ¿eh? La comunidad reclama Un extensible de 24 Ahí está Kane La bola a la derecha Buscando a Josana Llega al lateral Que la puede empalar Tapón a Murray Jones Es corner Vamos a por ello Oye, ha dicho algo, José No he podido leer todo Pero eres un referente De la originalidad De las partidas del juego de fútbol Con tantas variantes Y opciones Para no hacerlo de siempre Así que gracias por mi parte Chirla A vosotros, chicos Por estar ahí Por todo el apoyo Ha dicho algo, mira Ha dicho algo, José Ha dicho totalmente de acuerdo contigo Me sabe mal Pero por si ahora Se tiene una imagen de mí En el chat de hater Nada, nada Todo lo contrario, José Bueno, para empezar No te llamas igual en YouTube Que aquí Así que yo no te situaba Y para terminar Acabas de llegar a ti Aquí, tío Y has comentado Lo que has comentado Y así que todo lo contrario Tío, buen rollito Y para adelante Y súper Lo que haya ocurrido Súper pasado ya, tío O sea, ni me acuerdo No sé ni qué estamos hablando Bueno, a ver Escobel lo voy a cambiar Por O'Connor El Kane este Lo voy a cambiar Por Kaski El Palmeras Por el Pajas Y ya está Tres cambios Y a por ello, ¿eh? Está el partido Justillo, ¿eh? Está el partido Justillo, ¿eh? No hay suerte Parece, ¿eh? Estamos teniendo Un montón de ocasiones Pero no llega el gol, ¿eh? Jugada arriba larga Ese balón Que lo va a ganar Osho Ahí está Kaski Y atrás para Evans Landel Que estamos aquí Para pasarlo bien, tío Para buen rollito Y ya os digo Tema zanjado Por mi parte Y buen rollito Y para adelante Pero igualmente Busco yo un poco también Tío, aquí nadie es perfecto Yo soy el primero Que la lía muchas veces Y quizá no debería ¿Vale? Al igual que creo Que no hace falta Tener que documentarse Viendo todos los vídeos De hispanoparlantes Y anglosajones Y donde lo quieran mirar ¡Ojito rolls! ¡Vamos ahí! También creo que no debería decir Y no voy a decir más Que este contenido Creo que no se está haciendo Aunque el creo ya Implica duda O desconocimiento total El decir creo Que siempre he dicho creo Nunca he dicho afirmado 100% Oye, esto no se hace Pero de por sí Eso lo voy a eliminar De mi manera De introducir cosas Voy a decir Oye, voy a hacer tal cosa Y ya está No voy a meter ahí Comparaciones Porque creo que también Eso es un poco error mío ¿No? De quizá a lo mejor decir Oye, creo que esto No lo está haciendo nadie Cuando puede que sí ¿Sabes? Yo no me puedo ver Todos los canales Porque más que nada No los conozco ¿Sabes? Vamos ahí Por suerte o por desgracia Al final hay mucha gente Que hace contenido Y hay canales Que yo ni siquiera sé Que existen Y a lo mejor Están haciendo cosas Que yo doy por nuevas Cuando llevan haciéndolas 20 años Solo que no tiene La repercusión Respecto a otras En comparación Con otras comunidades ¿No? Sin mal ¿No? Bueno, buen trabajo Ganamos el partido Y lo dicho Avanzamos Entrego por el resultado La predicción No votabais por la victoria Vaya tela Manuel Seforra Grande Manuel de los pocos Que merece la pena Estar aquí Y luego hablaremos De los haters y tal Vaya tela Vaya chaqueteros ahí Vaya chaqueteros ahí La afición del Reksham Bueno, nos ponemos líderes Ahí en la fase de grupos De la Papayons Trophy Por aquí hablan De que nos clasificamos Recibimos 11.000 Y Rugan Vamos a elogiarle por ahí Por el partido Y la asistencia dada Ahora toca el descansito Que bueno, que hay gente con la selección Hasta 19 Creo que había con selección Aquí por suerte No tenemos partidos Porque lo aplazamos Por eso tenemos 10 días Luego ya nos cagaremos encima Cuando nos toque meter partidos acumulados Pero bueno, es lo que hay ¿No? ¿Qué pasa Deme? No hay problema Hoy te perdono Y puedes entrar sin problema Porque la charlita Ha sido un poco Ha habido un poco de chapa Deme Igual hasta te ha venido bien Llegar un poco tarde Deme Bueno, a ver Por aquí Todo bien ¿No? Bueno, esto no le puedo criticar Este paso del tema Este tío Paso del tema también Avanzamos Aviso que voy a estar un ratito Porque mañana se casa mi hermano Y estamos liadísimos Ojo Reina Compra arroz Ahí tíraselo a la cara A tu hermano Ahí ya A la mierda Reina Pues oye A lo que haya que hacer Que te vaya bonito Tienes permiso ahí Tienes permiso Del clero Yo que veo Youtube Y hoy vengo a clase Y me castigan Con la charlita De la mierda Esta de la charla Esto es cuando dicen En clase Hoy va a haber una charlita Sobre recursos De no sé qué Y ya pues Te entra un poco La bajona En plan Prefiero hasta que me den Clase de historia Que me manden tarea Por favor No quiero charlas No quiero que venga Nadie más A hablar de mierdas No me interesa Me acuerdo sobre todo En segundo bacherato Cuando llegaban constantemente Llegó a venir Hasta un representante Del ejército Para hablarte Sobre carreras Opciones Y era en plan Dejadme ya Si no sé qué hacer Con mi vida No me interesa No quiero No me expliquéis nada Que no Que no voy a hacer eso Me pillé la colita Del texto de la charlita La sonada de la charla Soy la peor clase Que he tenido Dice por ahí Adrienne El sector de Youtube Está contento De adelantar 15 minutos Bueno John se va El sutor ahí A la mierda Por cero euros Ya estaría Nos liberamos De 200.000 Que está increíble Déjame que quiero ser streamer Dice por ahí Señor ¿Te imaginas que voy yo A mi antiguo colegio A hablar de la creación De contenido A saber Cómo acabaría eso Yo creo que no Yo creo que no me invitarían No creo que Bueno Sí Quién sabe Pero no sé No sé hasta qué punto Lazarían bien La creación de contenido Como algo así Es que es complicado Es que es complicado A mi me hace gracia Algo escuché No hace mucho Sobre que Alguna universidad privada Iba a empezar A pensar En generar Por así decirlo Un plan de estudio Relacional con la creación De contenido Es como Uf ¿Dónde os estáis metiendo? Uf Bueno Tobi o Moli Muy Muy lateral Yo creo ¿No? Muy lateral De hecho Hostias chaval Hostias chaval ¿Eh? Le voy a añadir ahí A la ¿Sabes? Le ponen como central de entrada Pero ni de coña Es un lateral De locos Tiene un centro Centro bajito Pero es un lateral defensivo Y con un físico Que te quedas Loco perdido Roger Lawson Prometedor central Bueno Eso de Prometedor Con 10 sacrificio De terminación 8 Buah Le meto el visto Y vas que te matas Además lo han renovado Hasta 2027 Es favorito el Charlton Y aprecio una entrevista En el trabajo Del Nothing And Forrest No tengan prisa Porque va a ser que no 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 Declinamos Declinamos chicos En segunda Están en la auténtica mierda Nah Del Brazant de chiquititos ¿Eh? ¿Qué pasa Ray? Muy buenas ¿Cuándo es el Pompi? Hoy Hoy tendréis Pompi en Youtube Pero es serie exclusiva de Youtube Aquí no se hace Aquí no Aquí caca Eso Rick Todos castigados al fondo Sacan el machete que tienen en la maleta Tengo de fondo directo Mientras arreglo el desastre El United Para no dar vergüenza Como en la vida real Ojo el United Con Casemiro Pan y vino Vale por aquí Birney le cambio por Moolin Vienen más o menos bien Este estaba lesionado O sea Sancionado 3 años Así que bueno Le cambiamos Birney está cansado Voy a meter por ahí Entonces a Jaden Stockley Oye El Birney este ¿Qué cojones le pasa? Que siempre está cansado Ah porque entrena doble ¿No? O no le pusimos para entrenar doble Puede ser que sí ¿No? ¿Dónde está el Birney? Tío Ahora no lo encuentro Aquí Claro Es que entrena doble De delantero avanzado Y para más Inri En disparos también O sea Nos va a venir una denuncia Pronto eh Porque estamos vulnerando Los derechos Y la La seguridad De la juventud Y de la infancia Aquí En el amigo Bueno a ver Muy bien Como se está Estuviendo la constitución española Salen ahí Movidas de leyes Bueno a ver Ya estamos ¿No? A ver El chalto de este Próximo partido Extremo Lateral Bueno como en realidad Vamos a ir con este estilo solo No voy a tocar nada Podría meter estilo ofensivo Porque jugamos en casa Pero creo que vamos así Venga para adelante A por ello ¿Qué se hace el fin de? Pues un poco de fiesta ¿No Agustiki? Un poco de De romper tarima ¿No? Hoy ¿No? Ok Está por ahí el cepero Hoy toca romper tarima ¿No? Ok A mi fores Ahí está ¿No? ¿Qué pasa Ángel? Bienvenido Muy buena Gori ¿Qué tal? ¿Aceptarías ofertas de un equipo de primera O te quedarías con Ryan Reynolds? Hombre depende de la oferta Si nos viene un equipo Que está a 12 puntos De la salvación A 6 jornadas del final Pues igual me lo pienso ¿No? En primera ¿No? Me refiero Ahí está ese córner Que saca Evans Landell Se ha hecho las predicciones Ojo cuidado ¿Eh? Está creada A ver Javi Haki 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 Bor Por favor A ver quién hay por ahí Angelito Llévatelo al fondo Por favor Que no moleste Ponle Ponle Sácale un par de cuadernillos rubios Y que mejore caligrafía Está bien Como de las predicciones ¿Qué pasó con Adam? Suplente Suplente Eso es ilegal Seguir el artículo 123 Dice por ahí Luis Carlos No he llegado todavía ahí Ahí está Davison Bien Duhari Que la corta 169 artículos Tiene la constitución española Yo creo que se pasaron un poco ¿Eh? Luego quejáis por 15 minutos De texto aquí en el canal ¿Eh? De verdad Ya os vale Madurado un poquito Mouling con Kane Ahí está el palmera Balón hacia Mouling La bola a la izquierda Llega Garwood Aguanta el zurdo La mete por dentro Buscando al palmera Estoy bien ahí Se mete Casey Gol de Casey ¡Vámonos! Es el primero Ojito porque el red champ Lleva con este Pueden ser cuatro partidos Seguido ganando Ya por haber hablado Antes de tiempo Seguramente la hayamos gafado ¿No? Pues Davison La manda afuera Abuso del trabajo infantil Ojito Ahora te voy a decir Discotecas ¿Eh? Porque Adam Suplente Cuando lo renuevas Pues no Creo que no se renovará Nunca Chinky Porque se quiere ir Básicamente ¿No? O sea no Yo lo he intentado renovar En varias ocasiones Pero él no quiere Así que Está ganando que flipa La posesión El equipo este Voy a pedirles un poquito De calma Pero ya veis que hemos Acabado adoptando Otro estilo diferente En el que pues oye La posesión Nos la pasamos un poquito Por el forrito Básicamente ¿No? Aunque están teniendo Muy buena capacidad De ocasiones Cuidado Voy a decirle Que no se relajen A esta peña Que no estoy contento Que bueno No hay presión Oye ¿Dónde está La mierda esta? Bueno Voy a decirle Que puede mejorar Y ya está Porque no me dan La opción esa De no relajarse No entiendo por qué Pero bueno Muy bien Halmy está tocado Pero en principio Como no parece Que le hayan dado Muy fuerte Creo que Que tiene bien todavía La cara Que siga jugando Paul Mulling El de la película No la he visto yo Vamos a por la Champions No me enteré yo De la predicción Mejor que iba a apostar A full A que perdías Jaquín Vamos a espabilar un poco Vamos a espabilar un poco ¿Qué pasa Cárdenas? Muy buenas A seguir Venga dale Gori dale Venga dale ahí Venga la grada Hombre Ahí está Fraser Atrás para Aerolíneas El Eregui Ojo Sebastián Bienvenido Te dice que hace Pero Aerolíneas El Eregui Eso no es de esta partida ¿No? O sea Me estás contando Que los apodos Se quedan Para todas las partidas Aerolíneas El Eregui Era de otra partida ¿No? Eso no era De De Harry Downey O sea Me acabo de quedar Un poco turbio Ahora mismo A la cabeza Me ha dado como un esguince Ojito Rougan Creo no Muli Vamos O hemos tenido aquí Un Aerolíneas Igual sí ¿No? Aerolíneas El Eregui Tío Ah igual Fue la primera temporada A lo mejor Lo tuvimos cedido Puede ser en la primera temporada Puede ser ¿No? Claro es que ya llevamos Cuatro años aquí ¿Sabes? Ya empiezo un poco A tener movidas mentales Será esta partida Puede ser ¿No? La verdad que no me acordaba Ya de él Ojito Muli Encara Muli Se va al suelecito Muli La penalada Papá Vamos ahí Esa es Se puede venir el 3 a 0 Y Paul Muli Salir de aquí Como una bestia Ya fue el polo Mario Y más años que te quedan Ojito Paul Encara Paul Remata Paul Y gol de Paul Ahí está Diez goles que lleva ya La temporada Tremendo suplente Tenemos ahí Gals de Igaras 6.300 subs En tu canal secundario De YouTube Dale Mario No es secundario Es de Fútbol Manager Por favor Mario Y me alegra Bienvenido Mario Deja las almendras Sí, igual me está afectando Un poco La tremenda almendra La tremenda almendra Muli para Denvi Ahí está Robando el Palmeras El autor del primer gol Del partido Y el que puede dar Una tremenda asistencia Aunque Denvi Se apresura Y se la acaba quitando Ojito que ese balón suelto Lo pilla Jack Rawls Remata Rawls Tapona el Cancerbero del Charlton Se va a andar Final break Le pide un poco de calma No se me vayan a herrear Ah no Es saque de esquina Cuidado Muli mejor que Papé No tengo dudas Tampoco Casemiro Lineta Cojito la bola colgada Que saca arriba Alme Es de la primera temporada Licenciado Parejo Vale, vale, vale Ya me sonaba raro Digo Esto de los apodos En varias partidas Me ha parecido a mí que no Un poco se habla De Harry Beatty Ojo Harry Beatty 70 O sea 7,2 de media El mejor del partido No El Palmeras Y el Muli Van volando Esperamos Harry Beatty Nada que envidiarle Al Adam S De mierda Chaquetero Mercenario Caprichoso Rougan para el Palmeras Ahí está la bola Que le cae a Conor De nuevo otra vez Balón hacia el zurdo La pega Rougan La saca McIlbray Ese balón se pierde Bueno pues ya estaría Dos para el final Hay una falta por ahí Indirecta La va a colgar Denby Aquí está el 16 Balón arriba del diestro Buscando a Aerolínea Selerewi Que la controla La mata La juega en corto Davidson arriba Menos mal En papel se ha fumado Unos almendrucos Y se ha subido a la nube Está un poquito subidito Con los penaltis Ahora lo quiere tirar todo Que sea el CR7 o algo Que le falta el penadito Ya ¿No ha vuelto a jugar el Precoz? No No ha vuelto Ese ya Lo va a tener complicado Precoz fue su aparición Y también fugaz Yo creo El FM verso Ya te digo McIlbray Ahí está el portero del Charlton Que hoy ha comido Merendado Y cenado en el partido Tremendo Cómo aprovecha el tiempo Mi hombre McIlbray Ahí está Blady En la derecha No va a llegar Dice que no Que no es velocista El fugaz Precoz ¿Qué pasó con el hidroelólogo? Se le vendió La verdad que tuvimos suerte Y Que le vaya bonito La verdad Paul Moulin Está grande Es por Interactive De vez en cuando nos sorprende Con alguna venta Un poco inesperada ¿No? Duhani Ahí le aguanta el 16 En cortito Oguntayo Oye Oye El del tremendo Tayo Este Este creo que El íbamos a fichar Nosotros O algo ¿No? Me suena Loguntayo ¿No? Puede ser ¿No? Pero al final Se canceló Algo pasó Con el Loguntayo Este de tremendo Cimbrel ¿No? Bueno Estoy muy contento Gran partido Avanzamos pues Y así se gana ¿No? Oye Que solo el 16% Apostó por la victoria Me alegro Manuel Manuel Sigue firme El único Grande Manuel Tú sí que representas Al pueblo Tú sí No el resto Que están por aquí De verdad Mañana hago directo En YouTube Se acabó Se acabó No me representáis Lo de Adams No te perdonaremos Todo por no pagarle 100.000 La mierda Keyendra Simons Delantero de 23 años Que le acaba el contrato Al temporada que viene Con 11 en remate Pues la verdad Que dudo bastante Pero bueno Oye Nunca digan nunca Le meto por aquí Y le meto el visto Birdly satisfecho Hombre Y también he votado Por la victoria Sí, señor Pero ha votado 10 Lo tuyo no cuenta Adams tenía que ser Nuestro One Club Man Sí, pero como es un caprichoso De mierda Pues ahora le den por culo Harry es Harry me representa Además te digo más El Adam ese Era de Algeciras Y este es Este es de Direction Claro que sí Y encima Irlandés Tiene doble nacionalidad Una auténtica barbaridad Vale, por aquí Ya estaría todo bien gestionado Pues venga Empieza los partidos dobles Tiene encuentro Contra el World Shield Y nos dan por aquí Sorteo de fake up Que nos toca el Lewis Que no tiene ni liga El Lewis Primera vez que les veo Oye Que estadio más chulo O sea Que escudo más chulo No No está nada mal El Dripping Pan Qué nombres son esos La verdad Me encanta Próximo Rotulori con el Lewis Vale Doble partido Avanzamos Yo también he votado Todos recordaremos su nombre Es verdad El del nombre El Aerolíneas Tal cual Tal cual El tremenda Wikipedia Que dice Inhalo Me encantó la serie del Milan Solo que me gustaría ver Toda la gestión de fichajes Y mi opinión alta Cagada No renovar A que sigue Si yo lo intenté renovar Inhalo Solo que no quiso Lo intenté dos veces Al principio En invierno Y ya al final Ya fichó O sea Y no quiso Cagada Es que se quería ir Sin más Moulin Halmi y Viti En el equipo de la semana Ya estaría Despedimos el episodio pasado Con Harry Dentro del equipo de la semana Y iniciamos De nuevo otra vez Con Harry En el equipo de la semana Casualidad Y lo del tema De la gestión En realidad Creo que puse bastante gestión Pero intentaré Pues oye Que estéis Contentos Conformes Con todo Yo creo que el segundo El episodio segundo Os gustará En ese sentido Estará un poquito más completillo Pero bueno En primer año Es que tampoco se podía hacer muchísimo Dentro de lo que cabe Bueno Apohalmi Apohalmi De lo modo también os digo Que es que Cuando voy a fichar a un jugador En esa serie Pues stalkeo muchas cosas Y es demasiado texto Entonces pues ya llego Pam Y os enseño básicamente El fichaje Y ya está Tampoco no Renovaciones igual sí Porque es más rápido Pero a la hora de stalkear Del mercado Y buscar gente Y tal Se tarda más Y al ser un reto express Creo que pues oye Hay que ir un poquito más al grano Bueno vuelve Gabriel Esas vacaciones En las En las Islas Baleares Grande Gabriel ¿Qué tal la familiaridad por cierto? Bueno No está nada mal No está nada Pero que nada mal Vale pues poco que decir Salvo ir y reventar Yo creo que lo pongo estilo ofensivo Nos venimos arriba A la mierda Que estamos reventándola toda Papá Así que venga A por ello Como con el Kiddy Hay que ganar la Premier Con el Break Champ Como con el Kiddy Pero que estás hablando Rick Si con el Kiddy Llegamos a primera Y terminamos la partida Rick de verdad Deja de mezclar Rick No se mezcla No No mezclemos Chicos eso os lo enseñan En primero de En primero de borrachera No mezcléis por favor Que venís aquí un poco de lado Ya está bien Un poquito de ¿Sabes? Vamos a comportarnos Como Tom Leak Que nos lo explica Rick por favor Deja de fumar almendras Digo ofrecer un contrato A libres y así Pero me encantó así también ¿No? Ya os digo chicos Eso yo creo que lo haré Un poquito más Fuera de cámaras Y ya os vendréis Y diréis Mira Pues he hecho tal cosa ¿No? Creo que es lo ideal En realidad Bueno Harry Kane Tierra derecha La meta la hoy El remate Landers La saca a Fodabi Espero que va a ganar El Zurdo Carbot Ahí la conecta Para Alfie McCalmon Que la empala y gol Dale loco Dale Que me gustan estos goles Que se ven bien poquito Grande Creo que Este tío ¿De dónde viene? ¿Del Notch County puede ser? No Del Leeds creo ¿No? Vale ¿Cómo está el equipo? Bueno No está la cosa Para ir muy ofensivo En realidad Yo creo Pero bueno Monmi para Taylor Ahí la tiene el WorldShield De nuevo Monmi Nuestro portero tiene mano Nuestro portero es una bestia Adriana Diti va a poner yo ahí abajo A ver qué hacía Hoy sí que es día de borrachera Y de por ahí Hoy se prende Alfie arriba Largo buscando a mi hombre Le ha cedido en el Newcastle Que la manda afuera Hay que mejorar el remate Bien Espabila Espabila hombre ¿Qué pasa Ferreira? Muy buenas Vamos a intentar Peiles un poquito más A los chavales Y a ver si Si el equipo Como digo Espabila un poquito ¿No? Siguen ellos ganando la posesión Ahí está Kinsella Grande la entrada Del frenillo loco El 27 por dentro Buscando a Garbut La saca arriba Garbut Para un Birney Que no puede ganarla Es cuero de En Guomono Guomono que Casi la pierde Ante el Pajas Kinsella atrás Con Swickles La combina Hacia Leic De nuevo Kinsella Amonestado El 8 para Wilkinson Como las Afeitadoras Ahí está Kinsella Para Guomono Qué pesadilla Esto qué es Lo que es Un corrito O qué Guomono Ahí corre por la derecha El 4 El Walsh El que la va a tener Balón al segundo Al salto Dujan Y la saca Balón que A punto estuvo Ganar la Alpajas Kinsella Que lo impide Toca Taylor Atrás con Modmi La afición Que se calla Así no ganamos Un partido Julio Clark Que a la izquierda Ahí va el zurdo Encara Clark Llega hasta el fondo Atrás Para Taylor Madre mía Esto qué es La jugada infinita O qué Taylor que la cuelga Alves Y golazo por la cuadra Esto qué es O sea Mira Paso Venga ya Sí ¿Cuándo han visto Un partido De tercera Para abajo Que den Más de 6 Pases seguidos Una misma jugada Dejad de joder Hemos actualizado El motor gráfico Este dice Motor de juego Sí ¿A dónde vamos hoy? Dale que te busco Dice Brian Agustin No lo sé La verdad Hoy me dejo llevar Birra en izquierda Para Garut Ahí la pone el Palmeras Fíltrala Fíltrala Qué buena Entra con todo el Pajas Dale Adrion Dale Adrion Dale Vamos ahí Facility para casa Te da mala suerte Que me he pinchado dos veces En una semana En Galicia Que me pincharon Pero qué dices Mario O sea ¿Es verdad o es coña Mario? Coñas malas con ese rollo No eh Por favor eh Balón al segundo Alfie McCallmore Que la gana Ahí aguanta el 4 La cede para Gabriel La esconde Gabriel Osho La mete Rasita Birrigol Dale Andrés de mi vida Ahí está Entrenando el remate Desde que llegó El licenciado lo sabe Ahí está Vamos ahí Vale pues ya está Nos calmamos un poquito Ni de coña Seguimos a tope Con 3-2 Es fácil de remontar Estamos a 5 de Ah no ahora no Ahora estamos a 3 del Cambridge Vamos ahí eh Voy a decirles que igualmente no estoy contento Pero que bueno que sigan así Que lo pueden hacer mejor en la segunda parte A por ello eh En un concierto de Morad Joder macho Hombre también es que la gente Que irá a un concierto de Morad Ahora que que yo he ido Cuidado Un ambiente un poco turbio No es coña tío Pues oye Ten cuidado tío Ten cuidado En mi ciudad la fiesta No sé cuántos casos se han dado de peña Que fue pinchada y esas movidas Aquí en Cádiz también Con eso de los festivales Del puro latín Y todas estas mierdas También Y el Dream Beach que hubo y tal Hay que tener mucho cuidado chicos Que pasa el azarte Que soy de calle y del Mario Ya te veo Te veo eh Ya te veo eh Hay que tener cuidado chavales Ahí está el Palmeras Y se la rechaza En Guomono que la gana La conecta Alves Ahí avanza el jugador del World Show De nuevo otra vez con En Guomono Corriendo por ese flanco derecho El pesado del 4 del World Show El que es un pesadilla Pejiguera Lo gana Wilkinson La filtra para Wobili El rebote lo pilla Alves Y gol Venga Agarra la del FIFA Primero la jugada de Pep El pepiolismo Y ahora Viene Y nos hace La del rebotito ¿Qué pasa Pambos? Bienvenido O sea Qué partido De verdad Voy a verles un poquito más Y a ver si Espabilamos Porque vaya tela Vaya rachita llevamos Voy a quitar Al Pajas igual Está jugando muy bien El Pajas Pero el Palmeras Creo que sale Sale el Palmeras Sí o sí El Pajas me gustaría Cambiarle también Pero claro Ahí ya tenemos problemas Pero es que está cansado El coleguita Presionado por los comentarios 6 con 3 de Harry Harry va un poco en En la mierda hoy Harry espabila Crack Voy a intentar Y voy a intentar animarles Vamos a ver Si puedo meter un golito Y cambio al Pajas Balón arriba La baja Landel La tiene Kane Juega hacia Gabriel Osho Nuevo Evans Landel Para Osho Que ya volvió De sus vacaciones McCalmore con el Pajas Ahí está Kane Se mete con todo Herbie A ver qué hace el 13 La pone a la izquierda Para Garwood Filtra la Garwood Ahora es Kane El que la mete arriba Para Jack Rawls Recién entrado del 6 Combina hacia Garwood El 18 para Kane De vuelta Toca y toca el Rekham Ahí está Skowen Con McCalmon Alfie que la tiene Conecta a Dujani Gol Que no entra Por un pelo El Alves es Dios O qué Yo la verdad Que flipo con esta peña Pero bueno Voy a animarles Y voy a quitar a Dujani Por Hosana Y me quedaría un cambio más Que va a ser Para el Garwood Por Ruga Cambiamos en los carreros Balón a la olla La saca Osho Y está jugando bien Birney Tío Pero joder Con el Walsh En la mierda Venga deme Que vaya guay Estamos a 20 Del final Buscando el gol A toda costa Voy a animarles otra vez En cuanto me dejen Quedan 12 minutos Animamos Ahí está Herbie Kane En el córner La buena la olla Que saca Lick La tiene Skowen Dios Skowen Recibe y toca otra vez Con Kane Kane la vuelve a meter A la olla Al remate Rolz Gol 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 Vamos ahí Eso es Papá Entró el tanto De Jack Rolz Qué grande Tío Vale pues un poquito de calma Y pongo equilibrado Tío No quiero sustos ahora Calma Equilibrado Defender un poquito mejor Y ya estaría El autobusito Pon el futbolista este Que por un pelo Le cayó la pulga Dice por ahí Matrix Que dice Ahí está Josana avanzando Por la derecha Con todo el 17 Ankara el predicador La aguanta Josana Atrasa para Josh Skowen La bola filtrada Para Birney Tapona Sharman Low Y abajo Gran intervención Del cancerbero del Walsh Forzando Corner A ver si este lo metemos Julio Ahí va Herbie Kane Al remate Supongo que Osho Y Evans Serán los encargados Pero la saca Clark El Pajas No puede ganarla Y es Taylor El que Inicia el contragolpe Balón a la izquierda Holden en corto Bien Josana colocado Para robarla Al cuero de Rougan Ahora Joda que acaba Por favor Pitad ya Que me va a dar algo Calma chicos Calma Otra falta en directa Clark al segundo Yiga Monti Dios de mi vida Tío Dios de mi vida Calma Calma Chicos Calma No hagáis más faltas Por Dios Vamos Que partido Hacía tiempo Que no sabían Siete goles Y ganábamos Madre mía Que locura Que alboroto Otro perrito piloto Increíble Bueno pues ganamos Por ahí Y a la gente Se suma al barco De Manuel Que de hecho Es el que más Se vuelve a sacar Manuel va on fire Siempre confidente Y Manuel Bueno Buen trabajo Chavales Avanzamos Y ahí está El break champ A tres del Cambridge Que liga eh Con el Cambridge Y el Oxford aquí eh Increíble La liga de universidades esta eh Bueno por ahí está Alves Que impresiona Y tal Muy bien Y avanzamos nosotros A ver que se viene por ahí La verdad que el Alves Es ese cuidado eh Análisis del partido Bueno pues te va a tomar Bueno pues te va a seguir a tomar por culo Que lo sepas No te quiero ni ver amigo De hecho estoy por venderle Le vendemos al Adam De Pumperet Hacemos una palanquita Y se va a tomar por culo O que Yo creo que igual Sí eh Entraría bastante fresco Una palanquita ahí eh Le vendemos O que a la mierda Este que se ha creído tío Este tío que se ha creído El Pajas El Pajas está cansado eh Está un poco mustio Va a entrar Jack Rowles por ahí Voy a quitar al Pajas Y voy a convocar por aquí a Corey Smith Está cansado Es que veis Birney vive cansado Pero bueno Por suerte tenemos este año a Moolin Que va volando eh Landel no puede ir Vamos a meter por ahí a Osho Y Herbie Kane Le voy a cambiar igual Por O'Connor ¿No? Que va a entrar también fresco por ahí No hago más cambios Creo que le vendemos tío Eh Fichaje Ofrecer a equipos 85.000 Se acabó tío Se acabó A ver si nos llega algo por eso eh Realmente ya le ofrecieron esa pasta Pero claro Ahora viendo que él sacaba el contrato Pero bueno Lo pueden tener para invierno El que lo quiera fichar Veremos a ver ¿No? Haz que un líder hable con él Ya lo he hecho varias veces Si no hay manera eh Las palancas Pues ya ni palancas A la mierda Se acabó Se acabó Como la liga Que ya no quiere más palancas O'Connor a la olla La saca Halmy arriba Halmy Que hay que meterla No sacarla hombre Que es un Connor a favor Macho espabila Bueno empieza el Brexian Bastante bien eh Bastante bastante bien Dominando la posesión Me gusta que flipas Igual me ven ofensivo y todo eh Creo que sí eh tío No sé Bueno me lo voy a pensar Falta Que se viene a favor Ojito que se vino también Mi hombre Sturmak de Jesús Grande ese pedazo de prime Sturmak Tres meses ahí Suporteando la comunidad Muchas muchas gracias loco Titánico Vamos ahí Voy a Iba a animarles En realidad creo que ni hace falta eh Nada me vengo ofensivo eh Ofensivo tío A la mierda Sin miedo Debas también está en Inglaterra eh Digo tarde de cojones Sin excusa Nes ahí van Hoy me vas a hacer Hoy me vas a hacer ahí un poquito de abdominales Estaría Dujani Avanza al 16 Ojito Dujani que hace la jugada el solo Dujani al tiro Tapón a Dawson y Skorrer Grande Dujani Bien trabajado ahí eh Un 7 lleva mi hombre Dujani eh Y no le queríais fichar eh Tremendo crack En el 17 la va a volver a tener Igualmente O'Connor ahí para colgarla Osho la baja Pero de nuevo fuera tío ¿Qué les pasa a esta peña? Hay que entrenar Balón parado a muerte eh tío Hemos tirado en 20 minutos 12 veces Madre mía El líder este ¿Qué le pasa? ¿Que compra árbitros o algo? Y en este partido No lo han comprado No entiendo Porque no veas ¿no? Vaya líder ¿no? Fleming para McNamara Ahora probablemente por hablar Nos metan gol en esta jugada ¿no? Hay que mejorarlo bastante Jossi Ya lo creo eh McNamara que pisa a Aria Sale de ella Conecta para Fleming Que la cuerda al segundo palo Llega a Graham Y a la poste La despeja Gabriel Osho Primera de peligro De Sheffield-Weds A espabilar eh Voy a intentar animarles igual Si joder Confío en ellos tío Vamos a animar Que están jugando muy muy bien tío Se viene el gol eh Creo en ello A ver también es cierto Que el Sheffield lleva una rachita Ahí muy de locos Y puede que a lo mejor Vengan muy muy subiditos Para este partido ¿no? Y no se esperan Un on-break chant tan fuerte ¿no? Bueno les voy a criticar Igualmente en el descanso Y decirles que igualmente Que sigan así A ver la segunda parte que tal Pero joder Animar era de meter un gol eh macho O sea La calidad de los tiros Brilla ahí por su Por su ausencia ¿no? Bueno tenemos jugada Vamos a por ello Que no se diga Dawson Venga la grada Que no deje de alentar La mete larga Dawson Corta a Osho El cuero del Palmeras Para Garwood Toca y toca al break chant Buscando El romper la igualada En el luminoso Que buen balón Filtrado para un Paul Mullin Sale el portero A por Uvasi Gol de Paul Dale Paul Dámelo Tú yo eres mío ¿no? ¿Cómo no te voy a querer? Paul Mullin Vamos ahí Historia Alegor y dale Que dice poquito Viva los viernes Viva los viernes Vamos ahí que no se diga Ya era hora joder Pongo equilibrado tío Pongo equilibrado Les pido calma Y hacer cambios Sale el Palmeras Va a entrar Birney no Que está hecho polvo Pongo por ahí a Jack Rolz Y meto de ofensivo A Herbie igual Voy a meter a Kaski Quito a Alfie Hammond De organizador Le cambio por Rolz Es que no No hay cambios aquí tío Nah Alfie tiene que jugar tío Voy a meter a Rugan Y voy a meter a Hosanna Tres cambios Y a por ello Yo no sé si pones a Birney con Paul Nos iría mejor ¿Qué va? Eso hacíamos antes Y nos va mejor ahora Visto está que no paramos de ganar Ayunga para Windas Este con Hunt De nuevo Ayunga es para Jurado Será el de Sanlúcar Ahí va con todo jurado Encordido hacia Fleming Fleming la pega Uff Quería que entraba Venga va Se puede 20 minutos 20 minutos Los cambios hechos Pero se está viniendo arriba El actual líder de la liga Tenemos falta en directa A favor a nuestro campo Ahí está Apo Halmi El muro finlandés Toca para Josh Skowen Que atrasa al mejor portero De Gales y de Irlanda Harry Beatty arriba el largo Buscando a Mullin La baja increíble para Kask Este con O'Connor Que se vuela por dentro Tiene Jack Rolls Gol de Jack Rolls Pues yo te digo que vamos volando Vamos un poco en motonabo Increíble Que dice el Oscar Volandísimo ¿No? Si soy de Don Javier Don Javier es mi pastor Nada me falta Dale Javier Dale Increíble Ya estaría A tres del playoff Pero séptimos ya Que ha perdido aquí Hasta vamos Ha perdido todo el mundo De los que estaban por ahí Junto a nosotros Bueno pues ya estaría Gran victoria Que victoria Dice por ahí Don Javier Que maravilla Si soy de este equipo Si soy El 37% Votó por la victoria Habrá sido el que más Había apostado Manuel Josita Ahí está Manuel Me ha fallado Crack Me ha fallado No llevaba tres seguidas No me ha fallado Me ha fallado Manuel Te mereces haber caído Te lo mereces No me representas Manuel Cinco partidos Seguido ganando Ahí está Pues oye Deberías de cambiar Y poner ahí Cinco partidos Seguido ganando Chicos por favor Javier soy tu hijo Manténme Que pasará Bienvenido Bueno ahí está El Wimbledon Habla un poquito De el partido en casa Contra los actuales Octavos de la tabla Doble partido Doble partido El buen momento Del Pajas Merece la convocatoria Con a Kosovo No creo que era El Brexiam Se enfrenta al Wimbledon Somos favoritos Y tu coñetito El buen momento Del club Debería convocar Ahí a Pojalme Y bueno no sé Donde le van a convocar Para rematar de corners Creo que no Porque no mete Desde el año pasado Crack Shubri Charlton Y se viene partida Eso loco Que dice Venga deja de meterme texto Por favor Y ese mensajito Que no me lo vas a poner O que Wodor quiere quedarse No sé ni quién es Venga el lío De cara al partido Cuando es el siguiente A todo esto En casa contra el Bolton Pero este es el partido Chungo Vamos a full Con titulares Oye André André Habría que ya Ir hablando Con el Newcastle Y decirle Oye Nos lo regaláis No lo vais a usar Amigos Debería haberme puesto Ofensivo Pero bueno Equilibra Tienes que rechazar La oferta por Adam Tienes que rechacen ¿Cómo que tienes que rechacen? ¿Qué es eso? Manuel Yo comer carne No sé No me estás contando Por favor Chicos Venga va Por ello Confío en ellos ¿Ha llegado alguna oferta por Adam? Creo que no ha llegado Ninguna No te notificó Twitch Samuel Efe Twitch Y diría Pues si me resociales Donde aviso La verdad es que ya Ni aviso por redes sociales La verdad es que Me he dejado querer Se me ha venido Me he subido Me he subido un poco Se me ha subido Hartigan Que la cuelga balón A la primer palo Que bloca El mejor del mundo Ahí está Que rechaza las ofertas Por Alan rechazado ¿Cómo? ¿Cómo que la re...? ¿Eh? Espera 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 Para ahí Párate ahí un momento Crack Eh Táctica Eh Herbie Eh Táctica Eh Adam Fichaje Uh Se la ha ganado Manuel Y no quiero a nadie Que rechiste aquí ¿Eh? Birney encordido Para el Palmeras Y gol del Palmeras Ahí está Dámelo Tuyo Grande El pelito del Palmeras Increíble Vamos ahí El primero que se dio cuenta Fue Manuel A mí no me digáis tonterías Se lo merece La verdad que sí La verdad que sí Vale nada Increíble Y Viti con un 7 Brutal Tremendo partido Nada pues no le decimos nada Un tiro un gol Brutal por ahora Les pediría un poquito de calma Pero como no hay amarilla Ni nada Pues seguimos tal cual Dejándonos llevar Viviendo del de la renta Un poquito Nos metemos en playoffs Cuidadito Estamos a 8 ya Del ascenso directo ¿Te imaginas que ascendemos este año? Me vuelvo loco Tenemos correr en contra Ahí va el AFC Wimbledon Nada Nada Vamos por culo Con mi pronunciación Les vuelvo locos Es la táctica inversa Grande Manuel Aquí favoritismo Grande Manuel Lo que hay Manuel Mañana el monstruo Lo quiero fresquito Ahí está Hinnigan Que la rechaza Garbut Que pilla ese Balón suelto Aguanta el lateral La esconde el carrero Inverso de Jesús El zurdito Que se pega ahí Al niña de cal Que le gusta Al niña de cal La miembra Garbut Penalti Lo tira Garbut supongo ¿No? Él se lo guisa Él se lo come Veremos a ver si también lo mete ¿No? Dale Garbut Dale Confío Vamos Se viene Vamos a Esa era Está para los de la cueva Que no quieren vender a Adam Y estaban calladitos ahí ¿Ahora qué? Calladitos ahí ¿Ahora qué? Mira como ellos también lo sabían Pero Pero no querían decirlo Pues habéis perdido un VIP Y Adam también Es lo que hay Bueno vestuario Voy a decirles que no me ha gustado No me ha gustado lo que había Y espero que espabieran un poquito Hasta los de YouTube Estaban ya comentando Oye Caps Tienes que quitarle lo de responder eso Lo de cancelar Pues eso Bueno bien ¿No? De momento Los 2-0 Tranquilos Conrere en contra La tiene Hattigan Hattigan Que la cuelga la olla La saca Pochalme Hércules Ahí está el dios La toca para Brownie Fuera Se ha dejado querer Se junta Hércules con Brownie Y ya pues oye Hércules tiene poco Que vaya bien Hossit Balón arriba Ahora el meme son ellos ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos desarrollado Este Reksham? Desde luego Deadpool tiene que estar contento Ossiu Ahí avanza por la izquierda Le cierra de cerca Creo que es el El señor Duhani ¿No? Creo que era el que Le perseguía Barker en corto Para Hattigan Ahí está el 8 Balón hacia Hennigan Hennigan con Hattigan Ahí está Hércules Abriendo a la derecha Se puede venir En el 60 Al gol del Wimbledon Jugada rarilla Jugada de estas Que dices tú Ya no sé ni cuántos pases Habéis dado Correcto 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 No voy a comentar nada Era la clásica jugada O sea Se sabía Se sabía Que iba a ocurrir O sea Conforme más pases había Más negro lo veía Ya cuando dio al palo Digo Eso ya Se sabe que va a pasar No lo voy ni a comentar Bueno Y si pongo por aquí Al Pajas Y si meto por aquí A O'Connor Perfecto ¿No? Vale Voy a cambiar a 6'5 Scowen No puede más con su vida Creo que entra Hosanna Que la verdad que Hosanna En las segundas partes La hace muy muy bien Harry ni se mueve Si es que Harry lo veía venir Dijo Mira no me voy a mover Porque es que es lo de siempre Es que es lo de siempre Jaquim Ya está bien Hércules Ahí la aguanta La toca para McCarthy Va al 4 En ese flanco derecho McCarthy Presionado Toca atrás Para Pignatielo Que la cuelga La saca Pojalme El balón suelto Que lo pilla Barker La tiene Osiu Ahí están los visitantes Buscando el empate Brownie Con extra de chocolatito La cuelga Ese balón Va a saque de esquina Tras ser rechazado Con la espalda Por mi hombre Duhani Que deja el campo Están reventándonos Falta directa De Carr Buda Robert la saca Corner No veas chaval Pero estamos jugando Muy bien Tío O sea creo que hemos Hecho evolucionar Un poco el estilo del juego Y pese a que ellos Dominen la posesión Tenga más ocasiones Ahí está el Brexham O'Connor a la olla Halmy La saca El rebotito Lo pilla Hinnigan Y se la quita de medio Chicaguas el Wimbledon A punto estuvo de pillar El rebotito Un jugador del Brexham Y pone el tercero Pero no Aunque estamos Teniendo también Buenas ocasiones No está mal La verdad que está Bastante pareja la cosa O'Connor Que la saca Encordito para Brownie Ahí la mata Y la orienta Con el pechito Toca para Barker La bola filtrada Para un Rudoni Que la gana Este con Pignatielo Atrás hacia Hinnigan El capitán Desde la medular Buscando el balón Filtrado para un Hércules Qué grande Garbo De ante la pasibilidad La pasividad de Hércules Roba el Brexham La anda el con Garbo Ahí está Kane Para el Pajas Vamos para arriba Dale Adrian De nuevo Garbo Recibiendo a la izquierda Ay Qué cambio de ritmo Más malo Vaya tela Bueno pues esta jugada Pinta mal Vale eh A menos que la pille rápido Harry Meto un pelotazo arriba Me huele chunga eh No 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 Uff Joder Qué bien Harry No Qué fácil Veía lo peor eh Llega a ser Adam Eso y es gole en propia eh Qué bien el Paja Sojito que se va de uno Sigue el Paja Para el 27 Pinta el tiro arriba La pisción Pidaginado Guairi Cibar Nada 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 Al Lechuga Vamos a pillar Al Lechuga A Pepe Lechuga eh Vale calma Calma No Se lesiona A Herbie Tío No tengo más cambios Loco Bueno pues le quito Del partido Y ya está Y jugamos con uno menos La cruda realidad eh Voy a poner cauto Y a Pepe Lechuga Un poquito de calma Y ya está eh Aguantamos así Con los dos interiores mixtos Y fuera tío Dámelo papá Ahí está Ganamos al Wimbledon Qué locura Qué alboroto Otra victoria más Seis consecutivas Rompemos la maldición De Del aviso Del récord actual Nada Todos felicidad y gozo Aquí en Breaksham eh Manuel Seforra Manuel Grande Te la voy a pasar eh Te la voy a pasar eh Vale llega una oferta De 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 quien Del Lincoln No Pagas lo que vale Pues a tomar por culada No te quiero ni ver Herbie Kane Pie roto Hostias Loco Buas Bueno pues que vaya el especialista Se rompe el pie chaval Eso es duro eh Bueno pues nada Fichaje de 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 Navidad Regalito de Reyes El Middlebra Nos ofrece Trabajo Décimo sexto Cuidado que esto ya va pintando mejor eh Pero nada Me niego Por ahora no Eh Respeto a Adams Aquí no somos Xavi Para hablar mal de un jugador nuestro Para que se vaya Eh Nada La mierda No sé de qué me hablas A Xavi Y déjale tranquilo con sus movidas Ese no No merece nuestra atención Chinky De verdad Pasa página Pasa página Chinky Sé que es duro Pero hay que pasar página Tío No nos merece Así te lo digo No nos merece Este tío le voy a añadir también ahí A fichaje libre Y avanzamos Créeme que Harry Le va a pasar Pero Pero rapidito eh No se va a dar ni cuenta eh Seguimos con las pérdidas Pero menos que el primer mes Espera un lleno para el partido Contra el Bolton Somos favoritos Hablan por ahí un poquito del Bolton Lo bueno es que han venido del tirón a ficharle Porque me esperaba lo peor Tiendo en cuenta que le acaba el contrato Eh Siempre confié Un aplauso para Paul O un cornetazo Y Dujani hace autopases Claro que sí Dujani Te queremos Revisión de mensual por aquí Wow Un 10 chaval eh Hacía tiempo eh Hacía tiempo que no se veía tal cosa por aquí Por estos lares eh Vale Que tal está el equipo por aquí abajo A ver si hay alguien que le podamos meter un guantazo Eh Oye tú crack Mucho autopase Pero a ver si espabila Ah no Es el darico este Estamos vendiendo Vale A Winalt también le critico A James Jones Paso Porque ya me veo venir lo que me va a decir A este le critico la evolución Y a Corey Smith Nada Que tal el Pajas por cierto Ya no evoluciona tanto Es inconsistente en su desarrollo Pero bueno Ahí está mi chico ¿No? ¿Cuánto pediría el representante actualmente? De entre 8 a 14 millones Confirmamos que el representante se mete por la nariz Eh Sustancias de dudosa legalidad eh Claro que sí Ofertas por Dariwa De 0 euros Y de cesión Pero con opción de compra o algo esto ¿Cuánto le queda de contrato a Dariwa? A todo esto Contrato hasta 2025 Justo el año que viene Bueno pues te acepto a las dos igual ¿No? Te acepto a las dos Que se vaya donde quiera Para ampliar ahí un poco el cerco ¿No? Ya estaría Y tocaría partido ahora Contra el Bolton Que veremos ya En el siguiente episodio Señores Like, comentarios Y me sorpreso en Instagram Y nos vemos la próxima Chao 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 Gracias.